Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos en el análisis de Innistrad Crimson Bow, la nueva colección de Magic que sale ya por fin en el día de mañana. Hemos hecho ya los primeros cuatro colores en esto que al quinto día, quinto color, el color verde. La gente, yo no lo he visto aún, ya sabéis que no he visto las cartas, las estoy viendo con vosotros, las estoy descubriendo con vosotros. Pero ya mucha gente me ha dicho que, ojito con el color verde, que viene realmente muy fuerte. Realmente estoy bastante contento con la colección, lo que hemos visto hasta el momento. Me parece bastante buena, bastante interesante en todos los sentidos. Y ya os digo que no he leído las cartas, las estoy descubriendo por primera vez con vosotros. Espero que sea divertido y os guste de esta manera. Y bueno, nada más. Vamos sin más dilación con el color verde. También os recuerdo que me centro en Magic Arena y en construido en particular, estándar histórico. Y nos olvidamos delimitado y de formatos más antiguos en general, ¿vale? Salvo que en algún momento quiera decir yo algo al respecto. Vamos a por la primera carta. Tiradora principiante. Por tres, un humano arquero que es un 1-4 con alcance, es decir, que puede bloquear criaturas voladoras. Y con entrenamiento. Si ataca y otra criatura con mayor fuerza también ataca, le pones un contador más uno más uno. Esta no es la carta que deseas en construido. Pensad que hoy en día en estándar tenemos criaturas verdes que por tres son 4-4 arroya, directamente. Y con buenas habilidades adicionales. Así que esto está muy por debajo de lo que se pide en construido. La despreciamos totalmente esta carta porque es una carta paralimitado. Líder de manada ascendente. Y ojo, porque esto ya tiene mejor pinta porque por un mana verde tienes un 2-1. Es decir, un león de la sábana. Por uno, una criatura que pega dos, básicamente. Pero además con habilidades extras. Es de tipo de criatura al lobo, lo cual es interesante. La carta es rara, así que esperamos buenas cosas de ella. Porque un 2-1 por 1 no es suficiente. Tiene que tener algo más hoy en día, ¿no? Bueno, parece que es cuando entra al juego. No. Entra al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre él. Si controlas un permanente con valor de mana de 4 o más. Lo cual es complicado, ¿no? Sobre todo si lo juegas de primer turno va a ser complicado que tengas algo de coste 4 en juego. Pero más adelante en la partida va a entrar como un 3-2 directamente. O sea, esta criatura por un mana puede que pegue de 3. ¿De acuerdo? Eso sería muchísimo. Pero claro, eso no va a ocurrir nunca en el primer turno, ni en el segundo. Y probablemente tampoco en el tercero o en el cuarto. Lo veríamos, ¿no? Demoraría muchísimo si fuese así. Pero claro, esta primera habilidad es simplemente para partida que se alarga. Y ya tienes permanentes caros en mano. Y por un solo mana jugas una criatura que es un 3-2. No está nada mal. Cuidado. Siempre que alaces un hechizo con valor de 4 o más. Le pones un contador más uno más uno. Y esto es muy interesante. Porque de primer turno o de segundo turno. Puedes jugar el líder de mana de ascendente. Y juegas un 2-1 por 1 de mana. Que está bien. Está bien para un mazo mono verde agresivo. Está bien. Pero sabes que a medio plazo vas a llegar a poner algún contador más uno más uno extra. Siempre que juegues hechizos de coste 4 o más. Y no tiene por qué ser un permanente, ¿vale? Es decir, con que lances un hechizo instantáneo o conjuro que sea de coste 4 o más. Ya le pones un contador más uno más uno. Realmente este líder de la mana de ascendente es bastante, bastante bueno. Por un mana tienes un 2-1. Que seguramente acabe creciendo o entre ya siendo más grande. Muy interesante. Muy buena carta. Y desde luego se va a jugar seguro sí o sí 100%. No es que sea una de las mejores cartas que hemos visto hasta ahora. Simplemente que es que encaja muy bien en el tipo de mazo en el que va a ir. Y se va a jugar totalmente de seguro. Porque además el mazo mono verde agresivo, que era bueno, le faltaba una criatura de coste 1. Ya para ser perfecto, para ser todavía mejor, le faltaba. Y ya la tiene con este líder de mana de ascendente. Excelente carta. Sin duda. Armadura de zarzas. Por 2, equipo. Cuando entra en juego la anexas directamente sobre una criatura y le da más 2-1 a la criatura equipada. También se puede equipar por 4, pagando 4. No es un equipo bueno. Y de hecho creo que es una redicción de una carta reciente. Y si no es una redicción, hay otra carta muy parecida, muy reciente. No sé qué colección, ya no me acuerdo. Pero no es una carta para construido, que es lo importante. O sea, por 2 de mana un equipo, que de más 2-1 es irrelevante. Y además que se equipa por 4. O sea, es muy caro, muy caro. Aunque la primera vez se equipe gratis. Da igual. 7 de zarzas. Por 7 es un 7-6. Con alcance y con arroya. No está mal. Arroya quiere decir que si la bloquean, el daño sobrante se hace al jugador. Bueno, pues cuando entra en juego, ganas 5 vidas. Estaba pensando que esta es la típica carta que no se va a jugar en construido. Que está diseñada para limitado. Pues un pino de coste 7 que pega 7. Y bueno, tiene alcance y arroya. Y he pensado, bueno, alcance y arroya. No está mal para ser delimitado. Pero para construido no es. Pero al leer el siguiente párrafo de habilidades. Ganas 5 vidas cuando entra en juego. Y digo, uy, espérate. Ganar 5 vidas es otro extra más que tiene esta carta. Y que es bastante potente ganar 5 vidas. Y además puedes pagar 3, exiliar la de tu cementerio y ganar otras 5 vidas. Tiene tantas cositas que no la veo tan mala para construido. A ver, no en cualquier emparajamiento, no en cualquier mazo. Obviamente tiene que ser un mazo de rampeo. O en un mazo de cementerio. Y yo creo que más para banquillos, contra mazos agresivos, mazos rojos. Porque ganar 5 vidas al jugarla. Bueno, entrar en juego. Y ganar 5 vidas al exiliarla desde el cementerio. Para un 7-6 alcance a roya que cuesta 7. No la veo 100% injugable en construido. Veo que algo de juego puede llegar a haber en mazos que rampeen mucho. Que pueden juntar muchas tierras en mesa. Y darle algún tipo de uso. A ver, no me malinterpretéis. La carta no es buena. Y no creo que se vaya a jugar en estándar. Le veo esa remota posibilidad en ciertos mazos contra ciertos emparajamientos. Pero primero tienen que existir esos emparajamientos de mazos rojos agresivos. A los cuales ganar vidas les va a hacer mucho daño. Obviamente es la típica carta que en limitado es brutal. En limitado es muy buena. Pero he dicho que no iba a hablar de limitado. Inspección de la cartógrafa. Por 4 es un conjuro. Miras las 7 primeras cartas de tu mazo. Y pones hasta 2 tierras de ellas. Entre ellas en juego giradas. O sea, por 4 es la típica. Hay muchos hechizos de estos en Estrella Magic. Que por 4 pones 2 tierras de tu mazo en juego giradas. Normalmente te pide que tienen que ser tierras básicas. ¿Vale? En este caso no. Pero claro, es solamente de entre las 7 primeras cartas de tu mazo. Así que creo que es un rampeador. Ni mejor ni peor que otros rampeadores que ha habido a lo largo de la historia. Esto te puede poner cualquier tipo de tierra en juego. No tiene por qué ser básica. Y el resto de cartas mostradas que has mirado. Sencillamente las pones abajo del mazo en orden aleatorio. Bueno, creo que es una carta jugable. Siempre los rampeadores de coste 4 que te ponen 2 tierras en juego acaban viendo algo de juego. Y este es uno más. Creo que no es ni mejor. Es que los más clásicos, los que ha habido siempre, te permitían buscar en todo tu mazo. 2 tierras básicas las que tú quisieras. Normalmente es así. Y esta solamente 7 primeras cartas del mazo. O sea, puedes fallar. Puede que te salga solo una tierra o incluso ninguna en 7 cartas. Esto puede fallar. Pero a cambio te pilla cualquier tipo de tierra. No tiene por qué ser básica. Bueno, ya digo. No creo que sea ni mucho mejor ni mucho peor que otros aceleradores de rampeo que se llaman de tierras que ha habido en la historia de mágica. Así que algo de juego verá. Si hay algún mazo de rampeo de tierras, pues es posible que llegue a jugar esta carta. Pero tampoco digo que sea la bomba. Rondador del cementerio. Ojo. Veo una mítica que por 3 ya es un 3-4. Lobo y luego con un montón de texto. O sea, esta carta ya pinta bastante, bastante potente. Tiene vigilancia. O sea, puede atacar y bloquear porque no se gira el atacar. Siempre que el rondador del cementerio entre al campo de batalla o ataque, exilias una carta de un cementerio, lo cual es una habilidad bastante útil. Según lo juegas, ya exilias una carta del cementerio rival normalmente, no del tuyo. No vas a hacerlo al tuyo, aunque puedes. Y luego cada vez que ataca también. Por 3 es un 3-4. Tiene estadísticas bastante buenas, vigilancia, una habilidad decente y luego tiene más texto. O sea, te cuesta uno menos lanzar hechizos por cada tipo de carta que compartan con cartas exiliadas con el rondador del cementerio. ¡Wow! O sea, que si con el rondador del cementerio has llegado a exiliar una criatura y un instantáneo, por poner un ejemplo cualquiera, son dos tipos de cartas. Tus hechizos cuestan dos menos. La verdad es que eso es muy fuerte, es muy potente este rondador del cementerio. Echa cuenta es que cuando lo juegas de tercer turno, como mínimo, una carta vas a exiliar cuando entra en juego, ¿no? O sea, te abarata el coste del resto de criaturas. ¡Wow! Creo que es muy bueno. Ahora mismo el color verde tiene buenas criaturas verdes en el coste 2, en el coste 3, en el coste 4. O sea, es decir, el listón está muy alto para entrar en los mazos monogreen, stomp y los monoverdes agresivos. Pero este rondador del cementerio realmente es tan bueno que yo creo que se va a hacer hueco. No sé si quizás incluso podría llegar a desplazar al mamut, el elefante, el mamut de Kazandu, que sería, digamos, la competencia de coste 3 más débil. Porque el troll, que por 3 es el 4-4 arroya, no creo que esto sea mejor que el troll. No mucho peor, pero tampoco creo que sea tan bueno. Creo que se va a jugar, creo que se va a jugar mucho en los mazos monogreen desagresivos. 4 copias van a entrar casi seguro. Pero, ya digo, al troll no lo va a suplantar. En todo caso al mamut de Kazandu, o ya veríamos que otra carta decidirían quitar los mazos verdes para meter este rondador del cementerio, por cierto, que es lobo. Y este líder de manada ascendente también habrá que meterlo, que también es lobo. Lo cual ya te lleva a pensar, ojo, si a estos bichos le sumas la que ya teníamos, que era la líder de la jauría licántropa, al final tienes un montón de lobos y licántropos en este mazo y a lo mejor al final acabas siendo un mazo de lobos, ¿no? Muy buena esta carta en cualquier caso. Muy buena, muy buena, se va a jugar seguro. Y si no se juega, bueno, se va a jugar seguro. Y es que el año que viene cuando rote estándar y no esté el troll, el rondador se jugará todavía más, porque él sí que estará en estándar. Bueno, cadete oculto. Por 5 es un 2-4 con entrenamiento. Ya no leo las habilidades, porque además las tenéis ahí escritas, creo que se ven bastante bien, ¿no? Siempre que uno o más contadores más uno más uno se pongan sobre uno o más humanos que controlas, el mismo es humano, robas una carta. Bueno, es interesante, siempre que ves habilidades de robar cartas, son cartas que podrían llegar a ser jugadas en construido, ¿no? Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Y no importa si en un mazo de contadores vas a poner algún contador todos los turnos, tanto en el tuyo como incluso en el turno del rival. Y eso significa robar una carta a cada chavir. Y lo que pasa es que el problema de esta carta se ve que no está diseñada para construido, porque le han puesto un coste muy alto. Por 5, un 2-4, mira, sácamelo, sácamelo por 2-1-1 y os digo que esta carta se jugaría. Por 2-1-1 sí se jugaría, porque entran en el segundo turno y ya empiezas a hacer de las suyas, ¿no? Pero ya coste 5 para una criatura que es un 2-4. Todavía si fuese por 5, un yo qué sé, no sé, un 5-5 que arrolla, por ejemplo, vale. De hecho, la habilidad de entrenamiento está bien, está bien porque así mismo ya empieza a hacerse, ya funciona, digamos, ¿no? Ya vas a atacar con dos criaturas, pero claro, es lo de siempre. A ver si llegas a atacar, a ver si llegas a atacar con otra criatura que tenga mayor fuerza. Y luego que además no te maten a este bicho en respuesta, ¿no? O sea, al final tiene tantos inconvenientes que esta carta no es jugable en construido. Está más diseñada para limitado, como os digo. Infestación reptante, por 3, encantamiento. Al comienzo de tu mantenimiento puedes moler dos cartas, es decir, tirar dos cartas del top de tu mazo al cementerio. Puedes hacerlo, no es obligatorio. Siempre que una o más cartas de criatura vayan a tu cementerio desde cualquier parte, no, desde cualquier parte, sí, efectivamente, desde el cementerio, desde tu mano, desde el juego o lo que sea, cualquier sitio. Mientras vayan criaturas a tu cementerio, creas una ficha de insecto verde 1-1. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. O sea que esto, como mucho, va a poner un token 1-1 en cada turno. Turno tuyo y turno del rival. También funciona con el turno del rival. Lo que es que es más difícil, pero bueno, tampoco es improbable, ¿no? Que criaturas tuyas vayan al cementerio, ya sea desde el juego, desde tu mano, desde el mazo o lo que sea. No creo que sea buena. O sea, no creo que sea buena porque es un pelín lenta. O sea, el primer turno, si fuese a entrar en juego la habilidad, dices, ah, pues mira, ya hace algo el mismo turno que entra en juego. Pero no, tienes que esperar como mínimo hasta tu siguiente turno para moler dos cartas. O al turno del rival. O bueno, a lo mejor en tu turno mueren criaturas tuyas si ya pones el token 1-1. Pero es que también poner tokens 1-1 no es la bomba, ¿no? Así que no veo que sea una carta. Es interesante, ¿vale? Porque hacer muchas cosas. Molerte cartas a ti mismo puede ser útil, ¿vale? Tirarte cartas al cementerio. Por ejemplo, cartas como esta. Por poner un ejemplo, que la tengo aquí a mano y lo muestro. Si erpe de zarzas que va al cementerio, la puedes exiliar desde el cementerio para ganar cinco vidas. Por ejemplo, quiero decir, o sea, molerte cartas a ti mismo puede ser útil en el mazo adecuado, ¿no? Poner tokens 1-1 está guay. Pero bueno, solamente un token 1-1 oportuno tampoco va a cambiar la partida. Como digo, le falta algo más para ser competitiva, para ser jugable en construido. Así que bueno, carta interesante, con buenas habilidades, pero que no creo que se vaya a jugar. Pues un poco como el cadete oculto de la izquierda. Una carta decente, con buenas habilidades, interesantes, pero igual poco impacto en juego real a la hora de hablar de construido, de estándar, ¿no? Donde los mazos son súper competitivos y el nivel, el listón es altísimo, ¿no? Vegetación aniquiladora. Por tres, eliges entre dos opciones. Destruir una criatura con la habilidad de volar o destruir un encantamiento. Esta carta ya existía y vio algo de juego. Vio algo de juego de banquillo. Y esto es algo que hay que pensar. En principio la carta no es buena, pero si en estándar abundan los mazos de criaturas voladoras y los mazos de encantamientos, tened por seguro que la vegetación aniquiladora se jugará. No creo que nunca llegue a jugarse esta carta de base en un mazo, que la lleves ahí en tu mazo. Pero en los banquillos sí que es posible que la llegues a meter. Y luego para la segunda y tercera partida, que puedes banquillar esas 15 cartas que tienes en el banquillo dentro de tu mazo, pues esta carta sería una de las que podría llegar a ver juego. O sea, no es mala, está interesante. Pero en principio requiere eso, que el metacogo necesite eliminar criaturas voladoras y encantamientos. Coloso Cultivador. Por 7, ojo que es una mítica, es bestia y es planta tipos de criaturas que en principio no deberían ser relevantes, al menos a día de hoy. Arrolla y dice que su fuerza y resistencia son iguales a la cantidad de tierras que controlas. Vale, pongamos que tienes 7 tierras y con esas 7 tierras juegas el Coloso Cultivador. Sería un 7-7 que arrolla por 7, ¿vale? Llegar a tener 7 tierras no es fácil. De hecho, muchas veces este tipo de criaturas se juegan con fichas de tesoro que tenías en mesa, criaturas que dan maná, yo qué sé, sabéis, o sea, generalmente cuando juegas un hechizo de coste 7 has pagado menos. O sea, tienes menos tierras al juego, tienes 5 o 6 tierras y el maná lo has pagado con otros generadores de maná, ¿no? Pero venga, pongamos el mejor de los casos, o un caso intermedio. O 7, un 7-7, porque puedes tener 15 tierras y ser un 15-15, pero es poco probable que llegues a 15 tierras en una partida. Bueno, pues cuando el Coloso Cultivador entra al juego, puedes poner en el campo de batalla girada una tierra de tu mano. Si lo haces, robas una carta y repites este proceso. Espera, 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 espera. Quiere decir que, por ejemplo, si tu mazo tuviese 59 tierras y un Coloso Cultivador, te robarías el mazo entero, porque siempre robarías tierra y siempre podrías jugar tierra y robarte la carta. ¡Guau! ¡La habilidad es brutal! ¡Uf! Este Coloso Cultivador... En un principio... Segundo, que quito esto en medio, siempre estoy pegándole patadas a la papelera, la voy a quitar. En un principio pensé, vamos, el típico 7-7 arroya que, bueno, su fuerza y existencia depende del número de tierras y con una habilidad extra secundaria que será la que sea, ¿no? Pero es que esta habilidad... O sea, es decir, de hecho, lo menos importante de esta criatura es casi sus estadísticas. Da igual que sea un 7-7 arroya, un 8-8 arroya, un 5-5 arroya. Creo que lo importante es el párrafo final. Cuando juegas este Coloso Cultivador, cuando entra en juego, que lo puedes reanimar desde el cementerio con hechizos de reanimación. Lo puedes jugar pagando 7. Ya sabéis, o sea, no hay formas, hay trucos para poner criaturas en juego, ¿vale? Por muy caras que sean. Bueno, pues en ese momento, si tienes tierras en tu mano, cuando entra en juego puedes poner esas tierras de tu mano en juego y robar una carta por cada vez que lo hagas. Pero el proceso no se acaba. Si con esa tierra que juegas robas otra tierra, lo puedes volver a repetir, ¿vale? Porque como está redactado funcionaría así, ¿no? Puedes poner en el campo de batalla girada una tierra de tu mano. Si lo haces, robas una carta y repites este proceso. Es decir, me imagino que se refiere al proceso completo, al párrafo. Bueno, los párrafos indican, digamos, el proceso, ¿no? Son... Cada párrafo es un proceso, ¿vale? Para entendernos. Así que si robas una tierra, puedes volver a jugarle, volver a robar tierra. O sea, este colesio cultivador en un mazo de rampeo, en el mazo adecuado, con el Plains Walker Reni 7 y toda aceleración y cosas de ese estilo, pues puede que te permita robarte 3 o 4 tierras, o sea, 3 o 4 cartas, y a lo mejor poner 3 o 4 tierras extras en juego giradas ese mismo turno, ¿verdad? Bastante potente. Combina bastante bien con Inspección de la Cartógrafa, que al fin y al cabo es un hechizo de rampeo. ¿Y hemos visto algún otro hechizo de rampeo? No, de momento no hemos visto más hechizos de rampeo, pero... Coloso Cultivador es a lo mejor una carta que luego al final no se acaba de jugar nunca, porque es cierto que requiere un mazo muy específico, que es un mazo de rampeo, de tierras. Entonces, a día de hoy, aquí en el canal, en YouTube, he subido varios mazos con verde de tierras, con Reni 7, con Jasarn, por ejemplo, con blanco o con azul, mazos de rampeo, mazos que generan mucho maná, y este Coloso Cultivador podría llegar a entrar en ese tipo de mazos. También entra bien en los mazos de... con verde, básicamente, lógicamente, porque el bicho cuesta triple verde, de atacar el festival, que es otro hechizo muy potente, ¿no? Así que, bueno, el Coloso Cultivador, muy interesante carta, y creo que verá juego, sinceramente. Seguro que los mazos de rampeo lo van a querer llevar, o incluso van a surgir mazos de rampeo con este Coloso Cultivador que te va a dar algunas cartas extra. Está muy bien, muy potente, muy poderoso. Discípula de las Ciervas del Alba. Por dos es un 2-2, brujo y humano, que cuando entra en juego, la discípula... No, dice, cuando otro humano, siempre que otro humano, entre en juego bajo tu control, esta criatura gana más uno, más uno. No está mal. Es muy probable que en un mazo de humanos, pues por dos tengas un 3-3 prácticamente todos los turnos, o incluso un 4-4. Pero también habrá turnos en los que tengas por 2-1-2-2. Así que, creo que el mazo de humanos, aparte de que no es muy competitivo a día de hoy, no creo que vaya a cambiar mucho ese detalle, pero pongámonos el caso de que el mazo de humanos es competitivo. Creo que hay humanos mejores que la discípula, ¿vale? No me parece mala del todo, pero simplemente es un bicho que pega. Y hoy en día las criaturas, os lo he dicho antes, ¿qué he dicho del coloso cultivador? Sí, sí, es un 7-7 a raya. ¿Y qué he dicho después? Es casi lo menos importante. Lo importante es la habilidad de robar cartas, ventaja de cartas. Y aquí pasa un poco lo mismo. Un bicho que sin más, lo único que hace es pegar y pegar, sin una habilidad extra que aporte algo a la partida, pues bueno, seguramente haya opciones mucho más interesantes que esta discípula de Ciervas del Alba, aunque no me parece mala carta del todo. No se va a jugar, ¿vale? Resumiendo, desentierro por un mana verde, conjuro, buscas en tu biblioteca una carta de tierra básica, la muestras, la pones en tu mano y luego barajas. Bueno, no está mal del todo. Por un mana verde es un buscador de tierras para un mazo con verde, pero que lleve diferentes colores. Solamente busca tierra básica, pero por un solo mana verde a velocidad de conjuro, pues tampoco está mal. Pero creo que lo importante de esta carta no es jugarla por un mana verde. Lo importante es jugarla por coste 4, la habilidad de recortar, en cuyo caso quitas los corchetes. Entonces la tierra no tiene por qué ser básica, sino que por 4 te puedes buscar cualquier tierra, aunque no sea básica. Pensé que iba a ser mejor. O sea, es que, a ver, lo había leído como si no estuviesen los corchetes y ahora que veo lo que hay entre corchetes, no me había parado a pensarlo. Me parece un poco caro. Costé 4 para buscarte una tierra que no sea básica. Había una carta que salió en Mirodine, en la Mirodine original, que se llamaba Sylvan's Crying, no me acuerdo cómo se llamaba en español aquella carta, y por 2 te buscaba una tierra cualquiera, conjuro, por 2, y te la ponía en mano directamente. Fuese básica o no fuese básica. Y aquella carta fue muy buena. De hecho, no sé si llegó a ser incluso prohibida en algún formato, porque hay tierras muy poderosas, y el hecho de poder ponértelas en mano directamente, porque sí, por 2 de mana, la hizo muy buena, ¿vale? Pero es que este hechizo cuesta 4, 2 de ellos negros. Así que, creo que no es suficientemente buena. No lo creo, nos aprendería mucho que esta carta llegase a ver algo de juego. Espera, espera, espera. No hice de tierra. Vale, la he leído mal. No pasa nada. Por coste 4 es un tutor, un tutor diabólico, un tutor en general, que cuesta verde-negro por 4 de mana. Fíjate, busca una carta. No tiene por qué ser ni de tierra. Puede ser una carta cualquiera y ponerla en tu mano. Y aún así, no me parece demasiado buena. ¿Por qué? Porque los tutores de coste 4 los ha habido siempre en estándar y prácticamente no han llegado a ver el juego, ¿vale? Y esto es un poco lo mismo, ¿vale? Cuando pagas 4, no tiene por qué ser una tierra, sino que puede ser cualquier carta. El caso es que, ya digo, buscar tierras por mana verde es ni fun y fa. Y buscar cualquier carta por coste 4, doble negro-verde, yo creo que lo hace que esta carta no... Sigue sin ser buena, ¿vale? O sea, a pesar de que no la había leído bien del todo, ahora que la he leído bien del todo, aún así, no creo que vaya a ver el juego. Ni como tutor de tierras, ni como tutor en general, ¿no? Al coste 4. Un poquito escasa en todos los sentidos, pero bueno, no es mala del todo, al menos es versátil y hace su función pronto o más adelante, ¿no? Al final, lo puedes hacer de dos maneras y eso también siempre ayuda. No creo que se juegue. Cazadora floreciente. Por 6 es un 6-6, es un lobo-espíritu, o sea, lo importante es que, bueno, es que, ojo, va a haber mazo de espíritus probablemente, de hecho ya lo hay, y mazo de lobo es lo mismo. Bueno, pues cuando entras en juego ganas una cantidad de vidas igual a la mayor resistencia entre las cartas que controlas. ¡Guau! Por 6 ganas 6 vidas. Aún así no es carta para construido. ¿Vale? Ganar 6 vidas es mucho, ¿eh? O sea, solo por ello ya ganas 6 vidas, ¿de acuerdo? Si te matan en respuesta no ganas nada. Si no tienes más criaturas, claro, quiero decir. Es una carta para limitado, ¿vale? El limitado está bien, pero en construido es injugable. Porque por 6 de mana tú quieres una carta que diga que ganas la partida. Hoy en día tenemos ya criaturas que por 4 son 6-6, ¿vale? O cartas que pueden ganar muchas más vidas que esta, ¿no? De hecho, mira, sin ir más lejos, si es que acabamos de ver esta. Vuelvo a ella. Alcance, arrolla, ganas 5 vidas automáticamente aunque te la matas en respuesta y además desde el cementerio la exhibe si ganas otras 5. O sea, la sierpe zarzas, si lo que quieres es ganar vidas, creo que es bastante superior al... a la cazadora floreciente, como os digo, y creo que la sierpeza tampoco creo que se vaya a jugar. Bueno, tiene más posibilidades, pero muy pocas. Y esto tiene 0 posibilidades, como estáis viendo, porque sencillamente es inferior, es peor. Amanecer glorioso por 5 encantamiento al comienzo de tu combate en tu turno. Eliges una de las 4 opciones que tiene. Son muchas opciones, ¿vale? Ojo, que también es un encantamiento de coste 5, así que vamos a ver qué habilidades son. Primera, las criaturas que controlas obtienen más 1, más 1 y ganan a arrollar hasta el final del turno. Hombre, no está mal porque esto va a ocurrir todos los turnos y todos los turnos vas a elegir una entre las 4 opciones. La primera no me parece mala del todo. Más 1, más 1 y arrollar a todas tus criaturas no está mal. Segunda opción, la tierra objetivo gana a agregar 3 manas hasta el final del turno. Vale, tampoco está nada mal. El mismo turno que juegas el Amanecer Glorioso pues posiblemente no vayas a aprovechar esto porque si has pagado 5 y tienes 5 manas pues no vas a poder aprovecharlo de la tierra. Pero a partir de ahí al siguiente turno es un montón de maná que te da extra, ¿vale? A partir de la fase de ataque. Ojo. Pero bueno, mucho maná extra. Tercera opción, roba una carta si controlas una criatura con fuerza de 3 o más. Vale, no está mal. Y la última opción es que ganes 3 vidas. Bueno, pues todos los turnos vas a hacer una de estas 4 cosas. Las 4 cosas son buenas. Una cosa es agresiva, la primera opción es agresiva, la segunda opción es rampeadora, genera maná, la tercera opción ventaja de cartas y la cuarta opción ganar vidas. La verdad es que hace de todo y aún así no creo que la carta se vaya a jugar. ¿Por qué? Porque es un encantamiento de coste 5. Y es un encantamiento de coste 5 que lo juegas, es un permanente que se queda ahí y va a hacer todos los turnos una cosita pero ninguna cosita que sea súper relevante. Así que, como digo, la carta está muy chula, es muy interesante pero ya está. Creo que se queda ahí, no creo que pase el corte de construido. Sinceramente, por 5 de mana tiene una competencia muy fuerte y se llama Ren y 7 y creo que un Ren y 7 en mesa es un placewalker que va a hacer mucho más trabajo que un amanecer glorioso en líneas generales. A pesar de que la carta mola mucho y no es mala, no es mala pero es lenta y sus efectos son pequeños. Tienes que hacer estos efectos al menos 2 o 3 turnos para empezar a verla rentado bien esta carta. Vanguardia de la aldea por 3 es un 1-1 con rebatir 2, es decir, para que el oponente le haga objetivo hechizos, habilidades, tiene que pagar 2 extras y dice que cuando entra en el campo de batalla bueno, no, que entra en el campo de batalla con 2 contadores más 1-1 sobre ella por cada otro humano que no sea ficha que controlas ¿cómo? O sea, espérate, a ver, cuidado, me está diciendo que por 3, vale, estaba echando cuentas mentales, si no tienes más humanos tienes por 3 un 1-1, o sea, es una caca, es una caca de bicho. Si tienes un humano más, por 3 es un 3-3. Vale, ahí ya empezamos a hablar, ya empieza a ser interesante, ¿no? Y luego, si tienes otros 2 humanos ya entra como un 5-5 por 3. Es mucha fuerza y mucha resistencia, muchas estadísticas y luego además tienes rebatir, lo cual es interesante. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que no se va a jugar. No se va a jugar porque es demasiado aleatorio y es demasiado arriesgado. Normalmente, cuando tú montas un mazo de construido, un mazo de estándar, competitivo, serio, de verdad, quieres que tus cartas sean fiables, es decir, que hagan lo que tienen que hacer en todas las partidas y en cambio esta vanguardia de la aldea en muchas ocasiones vas a comerte con patatas un 1-1 por 3. Y un 1-1 por 3 pues no es jugable en construido. Sí, habrá veces que pones un 3-3, un 5-5, un 7-7, pero esa cantidad de veces no va a compensar las veces que pones un miserable 1-1 que no hace nada, ¿no? Así que no creo que la carta sea jugable. Me ha llamado la atención que sea rara, pero ni con esas. A ver, chamán, corazón colmena, por 4 es un 3-5, otro humano, también es raro, que cuando ataque puedes buscar en tu mazo una tierra básica que no comparta tierra básica con ya tierras que controles y ponerla en juego enderezada, además, y luego barajar el mazo. Vale, vamos a ver. Estamos hablando de que el bicho cuesta 4, solamente es un 3-5, las estadísticas no son nada llamativas, tiene que atacar, o sea, hasta el siguiente turno no va a hacer su habilidad. Y luego, solamente te pone tierras básicas en juego que no tengan ya tipo de tierra que esté en juego, ¿vale? O sea, si tu mazo es mono verde y ya tienes bosques, ya no puedes buscar más tierras básicas, ¿no? Tendrías que llevar montaña, isla, pantano, o sea, es decir, su habilidad ni siquiera la vas a poder utilizar muchas veces, ¿vale? De momento no me llama nada la atención. Vamos a ver, por coste 6, su segunda habilidad, creas una ficha de que tú eres insecto verde 1-1 y le pone X contadores más 1-1, donde X es la cantidad de tipos de tierra básica que hay entre las tierras que controlas. Activa estabilidad solo como un conjuro, ¿vale? Obviamente, este chamán corazón colmena empezaría a ser interesante en un mazo que llevase los 5 tipos de tierra básicas y entonces los tokens que pone serían monstruosamente buenos, ¿no? No creo que la carta sea buena. Los mazos con verde de rampeo que buscan tierras y tal generalmente llevan 2-3 colores, ¿vale? Y pagar 6 de maná para un bicho que lo mismo es un 1-1, un 2-2, un 3-3, un 4-4, no está mal del todo. Es que aún así no creo que se vaya a jugar. Es mucho más al que tienes que invertir. Tienes que pagar 4 para jugar un 3-5 que es casi irrelevante y luego otros 6 más para empezar a poner tokens. Atacar con ella para buscar tierras básicas y que esos tokens hagan algo. O sea, como digo, es un poco rebuscado sinceramente por 4 de maná. Quiero algo que gane partidas, prefiero Carruaje, Desica y creo que es mejor por poner un ejemplo. Es que a veces hay cartas que no sabes muy bien cómo valorar, si crees que van a ser jugables o no y la mejor opción que tienes para valorarlas es compararlo con lo que ya tenemos. Pues mira, por 4 de maná, Carruaje, Desica muy superior a esto, ¿vale? Es cierto que es una carta totalmente distinta. El Carruaje, Desica lo que pasa es que el Carruaje, Desica pone tokens igual que esto y los copia y tal pero sin pagar maná. Lo hace gratis, solamente tiene que atacar y es un 4-4 por 4. Estadísticas similares a un 3-5 y este, lo de atacar y buscar tierras básicas es lo que es difícilmente aprovechable. Muy buena la habilidad. Pero claro, ya tienes que llevar tierras básicas a otros tipos de colores y el mazo cambia completamente muy rebuscada. Que habrá gente que intente explotar esta chamba en corazón colmenal no me parece mala del todo pero no es jugable para construirlo. Yo creo, en mi opinión, que no se va a jugar pero mola, mola, ¿vale? Es bonita, bonita carta. Luna de aullidos por 3, encantamiento al comienzo del combate de tu turno. El lobo o licántropo objetivo gana más 2-2 No, espérate. Sí, que controlas vale, que tú controlas gana más 2-2 hasta final de turno, ¿vale? O sea, por 3 es un más 2-2 en un mazo de lobos y licántropos. Siempre que un oponente lance su segundo hechizo cada turno tú creas un token 2-2. Ojo, pues esta carta no me parece tan mala. No me parece tan mala porque hay muchos mazos que tienden a jugar uno, dos o tres hechizos en el mismo turno y eso te va a poner tokens 2-2. Y luego, que todos los turnos de un más 2-2 a un lobo o licántropo que tú controlas no está mal. No creo que sea una carta para que sea jugada de base, ¿vale? Porque es un permanente que por sí mismo no hace nada tienes que tener en mesa algún lobo o licántropo para que por 3 de mana le des más 2-2. Y tampoco tantos mazos que jueguen 2 hechizos por turno, ¿vale? Y además, si saben que tienes la luna de huyidos en mesa pues quizás no jueguen 2 hechizos por turno y no pongas token 2-2. Creo que es una carta que puede ser interesante de banquillo contra ciertos mazos. Pero, ah, creo que es una carta que se queda a las puertas de ser jugable. Dudo que nadie la vaya a jugar de base ni de banquillo y me sorprendería mucho que esto fuese llegar a ser competitivo, ¿no? En la siguiente carta, Sepelio, por 4 es un encantamiento que siempre que un humano que controlas muera robas carta, por un coste tan alto no es buena habilidad de momento, y siempre que un actor que controlas con un contador más uno y más uno sobre ella muera ganas dos vidas. Muy floja esta carta. Pensad que solo hace algo cuando tus criaturas mueren y que, bueno, y que tienen que ser humanos además y que mueran tus criaturas pues no suele ser bueno. Así que está ocurriendo algo malo, has pagado 4 de mana para que ocurran cosas malas y entonces te den una pequeña compensación, ¿no? Humano para robar carta y criatura cualquiera para, con un contador más uno o más uno, para ganar dos viditas que tampoco suele ser demasiado relevante para, ya digo, una carta que en principio no va a hacer prácticamente nada muy mala. Fuerza enorme, a ver, fuerza enorme, por instantáneo, por un mana verde, caracoles ahí gigantes. La criatura objetivo tiene más dos, más dos y gana a arrollar hasta el final del turno. Nada, truco de combate, hace muchos años hubo mono verdes estompis de hechizos dopadores que por un mana verde o por dos manadas daban más dos, más dos, más tres, más tres, más cuatro, más cuatro, yo que sé, cosas locas, ¿vale? Y está a arrollar, lo cual es muy interesante, pero como esos mazos ahora mismo no existen, no creo que la fuerza enorme la vayamos a ver jugar. Si dudo que, a ver, es que el tema del arrollar es bastante interesante, es que tampoco controlo mazos de formatos antiguos, modern, legacy, no sé si hay un mazo de este estilo que quiera usar este tipo de cartas. Más dos, más dos y arrollar parece bastante interesante. El mazo de Infect, de Modern, no sé si querría jugar una carta, si es que yo me imagino, a ver, es que lo tengo súper desubicado, no tengo ni idea de cómo es el mazo, pero me imagino que con todos los años que han pasado habrá dopadores mejores que este, o al menos iguales o similares, o sea, vamos, que esto no va a desbancar ninguna otra carta que esté ya establecida en Modern o en Legacy, supongo, por mucho arrollar que es más dos, más dos por uno, tampoco es una locura, ¿no? Y en Standard o en Histórico a día de hoy no hay mazos de, no hay estompis de do para tus criaturas, ¿no? No creo que sea tan relevante, El más dos, más dos y arrollar. Así que, carta chula, carta bonita, carta interesante, recuerda al crecimiento gigante pero donde arrollar, está bien, pero no creo que se juegue. Mil pies de tumba mohosa por cinco, es un dos, dos, que cuando entra en juego mueles tres cartas y luego pones un contador más uno, más uno sobre el mil pies de tumba mohosa por cada carta de criatura en tu cementerio, ojo, si en tu cementerio había ya doce criaturas, esto entra con doce contadores más uno más uno, ¿vale? Más luego su habilidad de moher tres cartas. Pero, os digo lo de siempre, como cabe la posibilidad de que estés pagando cinco de mana por dos, dos, este tipo de cartas no son buenas para construido, ¿vale? Pongamos que por cinco pones un cuatro a cuatro, un cinco a cinco, un seis a seis, incluso un seis a seis o un siete a siete, no sería jugable en construido, ¿por qué? Porque le falta alguna habilidad importante, arrollar, alcance vigilancia, dañar primero, prisa, hombre con prisa, pero no tiene nada de todo eso. Esta carta, aparte de que puedes fallar, que no haga nada básicamente, que sea un dos dos por cinco o un tres tres por cinco, lo cual sería una ruina, no tiene habilidades útiles, ni nada, ningún tipo de habilidad. Destruir artefactos o encantamientos cuando entran en un juego, nada, no tiene nada, por eso esta carta no es jugable. Estiércol y paja, por dos es un conjuro, miras las cuatro primeras cartas de tu mazo y pones todas las cartas de tierra mostradas de esta manera en tu mano y el resto en el cementerio. Ya ha habido cartas de este estilo, una carta como estiércol y paja, creo que es nueva, o sea, no me suena el nombre que fuese así en español, me suena que ha habido alguna carta así, pues que no sé si era el coste dos o era coste tres o similar, pero bueno, no es mala del todo, esta carta es medianamente jugable en un mazo de esos mazos locos que llevan 30 tierras, claro, mazos de 28, 30 tierras, este estiércol y paja ha llegado por dos de maná, sabes que con mínimo en un mazo de 30 tierras te va a salir una tierra seguro entre cuatro cartas, sería mala suerte que no te saliese ninguna, muy mala suerte, dos, tres tierras, ¿vale? Y por dos de maná robar dos cartas o tres cartas en un mazo de tierras pues puede estar muy bien, ¿no? Y además, además a lo que iba, es que además las cartas que no sean tierra las tira al cementerio y todo lo que va al cementerio está ahí a tu alcance de alguna manera, ¿no? O son cartas que se pueden jugar en el cementerio o cartas que puedes reanimar en el cementerio, así que este estiércol y paja lo veo que es una carta jugable, hay ciertos mazos de tierras, a ver, lo mismo que os decía antes, no estoy nada puesto en legacy, en vintage, en modern o lo que sea, pero hay una carta llamada Vida desde el barro con la que parece que esto pues combinaría, ¿no? No creo que vaya a entrar en aquellos mazos porque aquellos mazos tienen ya muchísimos años y las cartas están muy asentadas y son ya muy poderosas y esta carta no me parece poderosa, me parece una carta que es buena para estándar, solo quería poner un ejemplo de mazos en los que pues digamos que podría llegar a encajar o lo que sea, ¿no? Si no conocéis Vida desde el barro, Life from the Lone, pues buscadlo y lo entenderéis un poquito mejor. Abrazo de la naturaleza, por tres, encantamiento aura que encanta criatura o tierra, es raro, ¿vale? Criatura o tierra porque son permanentes muy distintos, bueno, pues mientras que el permanente encantado sea una criatura de más dos más dos, mientras que sea una tierra, agrega dos manás de color cualquiera. No se va a jugar, no se va a jugar porque, a ver, este tipo de aceleradores, este tipo de aceleradores, es que a ver, como topador de criaturas es malo, ¿vale? Las auras que dan más dos más dos por tres son malas, ¿vale? Como encantar tierra no es tan malo, no es tan malo porque por tres de maná una tierra tuya va a dar el doble de maná, bueno, da dos de manás, dos manás de un color cualquiera. Bueno, vale, va, voy a corregir. Abrazo de la naturaleza, creo que es una carta que es que en construidas hemos llegado a ver, ¿vale? En algún mazo de estándar, de rampeo, de aceleración de maná, este tipo de encantamiento, a ver, este encantamiento no es nuevo. En casi todas las colecciones hay un encantamiento de coste tres que encanta una tierra y esa tierra da un maná extra, ¿vale? Y ha ocurrido alguna vez que se ha jugado alguno. El extra que tiene, lo que pasa es que generalmente han tenido extras como ganar vidas o algo por el estilo. El extra que tiene este abrazo de la naturaleza no tiene mucho sentido. Dar más dos más dos una criatura es bastante malo en un aura porque te matan la criatura y has perdido las dos cartas. Así que venga, vamos, me voy a mojar. Creo que no se va a jugar porque no tiene ningún extra que sea útil. El tema este de que la tierra da un maná extra algo más de vidas o lo que sea. No tiene nada de eso. Y además creo que hay aceleradores mejores actualmente en estándar. De hecho, los hemos visto durante este vídeo, ¿no? Lobato del canto de la jauría. Por dos es un 1-1 lobo, ¿vale? Que al comienzo de tu combate si controlas otro lobo licántropo le pones un contador más uno más uno a este lobato del canto de la jauría. Es bastante fácil entonces que sea un 2-2 por dos, ¿de acuerdo? En un mazo adecuado de lobos, ¿de acuerdo? Siempre hay que intentar ponerse en la situación más habitual con esta carta. Por dos es un 1-1 pero ese mismo turno llega a la fase de ataque si tienes otro lobo que es lo más probable porque como digo será un mazo de lobos digo yo que no le pones un contador más uno más uno y eso va a ocurrir todos los turnos. O sea, el primer turno que lo juegas va a ser un 2-2 en un principio luego un 3-3, ¿vale? No está mal. Y dice que cuando muera ganas una cantidad de vidas igual a su fuerza. Bueno, las vidas son menos relevantes solamente contra un empajamiento de estos de otro mazo agresivo o lo que sea pero no es malo del todo el lobato del canto de la jauría como un coste 2 para un mazo mono verde de lobos. Sinceramente no creo que sea bueno el mazo, ¿vale? No creo que este lobato se vaya a jugar porque no me da la sensación de que vaya a ser bueno un mazo de lobos mono verde porque el mazo mono verde ya es muy bueno actualmente con otras criaturas que no son lobos. Sí, lleva algún lobo algún licántropo pero lleva pocos. Y es cierto que en esta colección hay varios lobos o licántropos buenos verdes que hemos visto que hemos comentado. Voy a volver hacia atrás un segundito porque es que me ha parecido muy bueno el rondador del cementerio que es lobo me ha parecido muy bueno el líder de la monada ascendente que es lobo y claro, dices es que han sacado varios lobos verdes muy buenos a los cuales sumamos este lobato del canto de la jauría y dices a lo mejor una mono verde de lobos es posible es factible o bueno, o rojo o verde roja que sería lo más intuitivo lo más lógico porque hay muchos lobos también rojos no lo veo imposible pero es que creo que en el coste 2 la competencia es bastante alta y aunque el lobato es graciosete muchas veces es lo que os digo siempre por 2 de mana vas a tener un 1-1 y no tienes otro lobo o licántropo esto no hace nada por 2 es un miserable 1-1 que no hace nada prácticamente así que voy a decir que el lobato no se va a jugar pero la carta mola al menos te da que pensar ¿vale? te da que pensar si es posible o no un mazo de lobos de mono verde de stand pero no creo que sea taxidermista solitaria por 2 es un 1-2 que obtiene más 3 más 2 mientras haya 4 o más cartas de criatura en tu cementerio y además da mana de cualquier color es bastante buena es bastante buena porque las criaturas que por 2 dan mana siempre han llegado a ver algo de juego de hecho actualmente en estándar tenemos varias criaturas de coste 2 que de una u otra manera dan mana tenemos por ejemplo la cobra del loto que es un bicho que por 2 es un 2-1 que te da mana de cierta manera ¿vale? digo generalizando te puede dar mana a la cobra del loto tenemos el hedro floral que es una criatura que se puede jugar como criatura que por 2 es un 1-1 o como tierra girada que da mana verde y se juega el posadero el posadero adinerado también no da mana por sí mismo pero por una ficha de tesoro que da mana es decir que este es otro más que se añade a la fiesta ¿no? entonces ¿en qué mazo funcionaría este taxidermista? esta taxidermista habría que ver si esto es viable o no es viable porque a priori no me parece que vaya a ser viable esto pero si tienes un mazo verde que quiere aceleración de mana en el cual te dequeas te mueles cartas de tu mazo hacia el cementerio lo que tienes aquí es un 4-4 por 2 que además da mana de cualquier color ¿vale? me recuerda vale acabo de creer que ya hubo hace muchos muchos años en el bloque de odisea hace muchos años una criatura similar a esta que por 2 era un 1-1 pero con umbral o sea es decir cuando tenías 7 cartas de hecho se parece muchísimo cuando tenías 7 cartas en tu cementerio ganaba más 3 más 3 y se convertía por tanto en un 4-4 por 2 de mana y también lo podías girar y daba mana verde ¿cómo se llamaba el oso aquel? era un oso no me acuerdo cómo se llamaba aquel oso lo jugaba yo en la Super Bro hace muchos años un mazo ya muy antiguo me acuerdo perfectamente pues me recuerda mucho a ese oso y ese oso era era bastante bueno así que bueno esta criatura recuerda un poquito al oso lo que pasa es que ha cambiado muchísimo estándar en aquellos tiempos jugar por 2 de mana en un 4-4 era una cosa muy seria hoy en día te exilan el cementerio como quieren te matan el bicho como quieren te lo suben a la mano como quieren te ganan turnos extra como quieren hoy en día las cartas son muy muy poderosas y esto solamente es un bicho más que puede dar mana y que puede ser un 4-4 pero digo puede porque también puede que no hagan nada en cualquier caso taxidermista solitaria si existe un mazo adecuado de cementerio con verde y que quiere aceleración de mana la taxidermista es muy buena ¿vale? es como el oso aquel que os estaba comentando bueno buena carta pero ya digo veo difícil que se llegue a jugar no me sorprendería que se jugase si hay un mazo adecuado pero es que claro el problema es eso ¿qué mazo va a llegar a sacarle partido a esta criatura? va a ser difícil vamos a ver siguiente carta desempolvar por 3 es un conjuro regresas hasta una criatura objetivo y hasta un permanente que no sea criatura de tu cementerio a tu mano y exilias el desempolvar wow un regrowth doble es un 2x1 el regrowth es una carta que a día de hoy bueno de coste 3 ya lo ha habido y prácticamente no se juega salvo mazos raros de combo que quieren recuperar cartas del cementerio por algún motivo y esta es la gracia que tienes que recuperar dos cartas una criatura y una no criatura y tienen que ser permanentes ¿vale? o sea la criatura que es permanente y luego la otra carta también tiene que ser permanente creo que eso la limita bastante pero son dos cartas me funciona bien con un mazo de cementerio verde con taxidermista solitaria por ejemplo que tendrías más sinergias ¿no? y recuperar cartas desde el cementerio lo que sea pero vamos sinceramente el desempolvar no se va a jugar no creo que se vaya a jugar ¿vale? ¿por qué? porque solo busca criatura y carta permanente no criatura permanente quiere decir que se ponga en mesa pues como una tierra un encantamiento un artefacto cosas así luego se exilia sencillamente para que no puedas andar piruleando recuperando de nuevo el desempolvar recuperando otra vez otra carta o lo que sea podría generar combos absurdos o sinergias un poco abusivas ¿no? por eso se pone lo de que se exilia ¿vale? que no va al cementerio sino que se va al exilio te digo no creo que se vaya a jugar porque ¿qué quieres recuperar realmente del cementerio? es mejor robar las cartas directamente y ya está ¿no? eso es preferir la ventaja de cartas directamente que recuperar cosas del cementerio las cartas tipo regrowth de recuperar cosas del cementerio y ponértelas en tu mano hace ya muchos años que no son tan buenas ¿no? recluta rural por 4 son 1-1 con entrenamiento y que cuando entran en juego crea un token 3-1 está chula es un 2x1 ¿vale? son dos cartas en una un 1-1 y un 3-1 un 1-1 que va a crecer cada vez que ataque ¿vale? porque va a atacar con un 3-1 así que va a crecer casi siempre aún así no es una carta para estándar porque os digo lo mismo de antes por coste 4 que tenemos carro ajedésica carro ajedésica es un 4-4 que te pone 2 tokens 2-2 y que cuando ataca te pone otro token 2-2 creo que es bastante superior a esto no está tan mal la recta rural en antiguos estándar de hace 15 o 20 años habría sido una buena carta se habría jugado estoy casi seguro de que esto sería jugable en un estándar de hace 20 años pero a día de hoy el poder es muy alto el nivel de poder y las cartas tienen que ser súper contundentes y esta está bien pero yo creo que no pasa el corte de estándar no está mal a lo mejor con unos tipos de criaturas así muy específicos buenos si fuese lobo por ejemplo y desobo para el mazo de lobos vale pero no parece el caso es plebeyo humano hay mazo de humanos con verde pero yo creo que de coste 4 humanos prefiero jugar sigarda este recluta rural que no es malo pero es mejor sigarda lanzadora de sierras por 4 es un arquero humano 4-3 que cuando entran en juego eliges de una de entre dos opciones destruir artefacto objetivo que controla un oponente o luchar contra un zombie que lástima no creo que sea jugable por 4 es un 4-3 o sea no destaca en cuanto a estadísticas la habilidad es buena cualquier habilidad que te dé algo extra es buena y en este caso o rompe artefactos o matas zombies bueno luchas contra un zombie o sea se hacen daño mutuamente y podría morir la lanzadora zombies ¿cuántos hay? morir hay unos cuantos ¿habrá mazo de zombies? podría haberlo si hubiese un mazo de zombies con artefactos o un mazo de artefactos en estándar que fuese muy predominante y tal podríamos llegar a ver esta lanzadora de sierras de base pero vale ahora mismo en estándar ni hay mazos con artefactos ni hay un mazo de zombies todavía hasta que no salga Administración Songbow mañana no lo sabremos con certeza hasta que no empecemos a probar quiero decir si el mazo de zombies es bueno o no pero vuelvo a repetir esta carta no es mala del todo si hay muchos artefactos en estándar o si hay muchos zombies en estándar es una carta que empezaremos a ver de banquillo y ojo incluso de base si fuesen muy predominantes los mazos de artefactos o de zombies cosa que no parece que vaya a ocurrir sinceramente ramas protectoras por 3 cuando entran en juego robas una carta vale o sea que es un encantamiento auro una encantada criatura que cuando entra en el juego se recupera a sí misma no has perdido la carta y da más 1 o más 3 no se va a jugar y no es mala no es mala porque se sustituye a sí misma pero si te van a matar la criatura te la matan en respuesta al hechizo vale te matan la criatura la criatura se muere y cuando las ramas protectoras se resuelven no hay criatura y fallan y no robas la carta así que este tipo de encantamientos no son buenos vale de hecho aunque dijese cuando lanzas las ramas protectoras robas la carta no hace falta ni que entre en juego aunque tú lanzas el hechizo y robas la carta ni así se jugaría porque solamente da más 1 o más 3 yo creo que todavía tendría que dar más 3 más 3 y arrollar para que esto se lo plantease en los mazos manoverdes agresivos jugarlo vale con lo que es ahora mismo esto no es jugable lobo gruñidor por 1 es un 1-1 espérate esto ya está en estándar no no esta carta está en estándar es una rediguana soleándose más o menos por 1 es un 1-1 que pagando 2 gana más 2 más 2 una vez por turno vale este bicho ya está en estándar no sé por qué lo han vuelto a reeditar en esta colección no es un error ¿verdad? es que ya me hemos quedado luego lo investigaré pero vamos creo que no es un error será que lo reeditan otra vez en dos colecciones prácticamente dos colecciones seguidas vamos vale la carta no es mala del todo y la he llegado a ver jugar en mazos monoverdes agresivos este lobo gruñidor ¿vale? ¿por qué? porque se ha jugado este bicho que a priori no es muy bueno hay que pagar mucho maná para que sea un bicho bueno ¿no? y no es bueno pagar maná ¿vale? el maná lo quieres gastar en jugar hechizos más poderosos no en potenciar tu 1-1 ¿no? y que te lo maten en respuesta y no hagan nada ¿no? entonces se ha llegado a jugar pero ahora ya no ahora ya no porque han sacado varias criaturas verdes que también son lobo e incluso de coste 1 que son mucho mejores que este lobo gruñidor así que si tuvo algún pequeño atisbo de ser jugado en estándar de este lobo gruñidor olvidabas de él a partir de ahora con esta colección cierra punzante por 3 equipo que da más 3 más 3 se equipa por 3 de maná y siempre que la criatura equipada ataque puedes sacrificar un bosque y si lo haces gana arrollar hasta el final del turno nada o sea si dijese te puedes buscar un bosque en tu mazo y ponerlo en juego girado digo bueno a lo mejor se podría llegar a jugar pero no no es que lo tengas que buscar es que lo sacrificas o sea que es malísima esta carta para estándar es carísima de jugar carísima de equipar más 3 más 3 no es nada del otro mundo y tienes que sacrificar bosques para que gane arrollar nada nada ni aunque no tuviese que sacrificar el bosque ni aunque simplemente desarrollar sin más no sería jugable ¿por qué existen estas cartas? si no son jugables son malas evidentemente para estándar para construido ya no digamos para histórico u otros formatos más antiguos ¿por qué existen? existen para el limitado para que la gente juegue draft y sellado con estas cartas y para que compréis más sobres básicamente para ocupar huecos de los sobres reclamación fastuosa por 4 conjuro regresas todas las tierras de tu cementerio al campo de batalla giradas se va a jugar seguro 100% ¿vale? estoy empezando a ver ya esta carta ya es la que me da me abre los ojos definitivamente al mazo verde de cementerio hemos visto muchas cartas muchas cartas de sinergia de cementerio la taxidermista solitaria el estiércol y paja el mil pies aunque no es el mejor ejemplo porque no creo que esta carta sea buena en absoluto bueno como estaba comentando hemos visto ya muchas cartas verdes de sinergia de cementerio de tierras de rampeo y esta en el mazo adecuado imaginad que tenéis 5 o 6 tierras en el cementerio por 4 de maná te pones 5 o 6 tierras en juego giradas es un salto cualitativo gigante wow la reclamación fastuosa es muy buena y me atrevería a decir que es uno de los rampeadores más poderosos de la historia mazos adecuados lógicamente no va a entrar en cualquier mazo ni va a funcionar en cualquier mazo pero en los mazos diseñados para esta carta wow olvidaros el rampeador de coste 4 que vimos antes no creo que se juegue teniendo reclamación fastuosa muy buena carta esta muy buena muy buena de lo mejor que he visto ahora mismo en toda la colección y luego a lo mejor al final no se juega porque estas cartas aunque son buenas y muy poderosas y tienen mucho potencial requieren mazos muy específicos que luego a lo mejor no funcionan si te buscas 5 tierras y que haces luego con ellas si no hay nada que hacer con ellas no hay uvins aquí no hay ulamogs no hay no hay criaturas no hay hechizos así muy poderosos que no se puedan jugar fácilmente quiero decir si tenemos epifania de alrún que cuesta 7 pero es eso cuesta 7 hay hechizos de coste 10 12 no, no los hay por tanto o hay tierras con habilidades muy buenas cuando entran en juego tampoco las hay es que este tipo de hechizos históricamente se han jugado por ejemplo los más viejos aquí lo conocéis hay una tierra que se llama balakut que puede hacer mucho daño cuando entran en juego montañas por ejemplo entonces si si te puedes poner en juego una balakut y 6 montañas pues ganas porque creo que hacía 3 daños con cada montaña que entraba a juego si no recuerdo mal hace mil años que no juego modern hace mil años que no juego cartas de esas pero vamos ahora mismo en estándar las tierras que hay hay buenas tierras pero son tierras que se pueden convertir en criatura pagando mucho mana no hay tierras que cuando entran en juego yo que sé ponen tokens o como el cañón de los muertos que fue prohibido por cierto no hay tierras que pongan tokens al entrar en juego que hagan daño al entrar en juego entonces la reclamación fast 2 ahora mismo en estándar no es tan buena ni histórico tampoco hay tierras con habilidades de entrar en juego creo ahora mismo que recuerde que sean buenas en otros formatos sí el caso esta carta es buenísima requiere un mazo concreto que la pueda explotar y aprovechar pero bueno poco que haya algo se va a jugar 100% seguro y paciencia si ahora mismo no fuese viable y luego en la colección que sacan dentro de 6 meses si sacan tierras que hacen cosas al entrar en juego pues sale reclamación fast 2 para dentro así que esta es una carta que tarde o temprano va a ser buena rondador de esporas por 3 es un 3-2 que cuando muera robas una carta no está mal lo de robar carta cuando muera pero primero tiene que morir y por 3 solo es un 3-2 así que la carta no es buena para construir no es bien limitado graciosa pero ya he dicho que no voy a hablar de limitado lobo espalda de esporas por 2 es un 2-2 que en tu turno es un 2-4 gana más 0 más 2 durante tu turno y no está mal del todo es lobo pero hay lobos mejores de hecho tenemos el líder de la joria licántropa que por 2 es un 3-3 que robas cartas cuando atacas con fuerza 6 o más que la puedes convertir en un 5-3 pagando 4 o sea es mil veces mejor que esto sencillamente el lobo espalda de esporas mira está gracioso porque aguanta mucho en tu turno pero no es una carta buena para construir escorpión tóxico por 2 1-1-1 toque mortal es decir lo que toque lo mata bueno solamente funciona con criaturas de acuerdo dice que cuando entra en juego otra criatura objetivo que controlas gana toque mortal hasta el final del turno no es una carta jugable en construido porque el toque mortal es bueno cuando hay ataques y cuando hay bloqueos lo que pasa es que en construido generalmente hay pocos ataques y bloqueos eso es para limitado las habilidades de toque mortal son buenas en limitado y en construido no suelen ser buenas tela de la bruja por 2 un instantáneo queda más 3 más 3 más 3 y alcance y la criatura se endereza un buen truco de combate para limitado pero no es jugable en construido en construido los dopadores ya digo hace muchos años que pasaron a un segundo plano y tendría que ser muy bueno un dopador a día de hoy para que se jugase primero yo creo que el arrollar sería muy importante y este no lo tiene y por 2 dar 3 de ataque tampoco es la gran cosa teniendo en cuenta que toda la vida hemos tenido el crecimiento gigante que sí que el truco de enderezar y alcance puedes bloquear voladoras pero en construido no lo vas a aprovechar prácticamente nunca porque hay mazos a los que te enfrentas que ni siquiera tienen criaturas o que no tienen criaturas voladoras y el alcance tampoco es relevante al fin y al cabo no es mala carta como digo pero es una carta diseñada para limitado y no para construido zarpazo de lobo y terminamos el color verde con esta carta por 3 instantáneo y la criatura objetivo gana más 2 más 0 si es de noche hasta el final del turno y luego hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controla es vale o sea encima es un hechizo de mordisco más 2 más 0 si es de noche de noche no es fácil que sea sinceramente yo pensaba que iba a ser más fácil con el instrat que entre las cartas que ya había y el propio desarrollo de la partida pensé que sería fácil llegar a ser de noche pero no es fácil que sea de noche realmente así que no contéis con el más 2 más 0 es por 3 un instantáneo tu criatura hace daño a otra ahora mismo en estándar tenemos creo bastantes hechizos de este estilo de luchar o de mi criatura muerde la tuya sin recibir el daño de vuelta creo que el zarpazo de lobo queda por debajo de las otras que ya hay que son mejores así que el zarpazo de lobo no creo que se vaya a jugar en estándar y con esto terminamos el color verde me ha gustado muchísimo me ha parecido potentísimo al nivel del color rojo más o menos que vimos ayer y bueno me está pareciendo una colección fascinante y nos queda lo mejor o sea es decir hoy estamos con el quinto día con el color verde pero no hemos visto más que el principio o sea ahora vienen las cartas multicolores los artefactos y sobre todo las tierras y sobre todo las cartas de doble cara las cartas modales de doble cara que van a ser muy poderosas también lógicamente así que queda mucho trabajo todavía por cubrir quedan dos vídeos más en los cuales cubriremos todo lo que nos falta y estoy emocionado porque me está pareciendo una colección alucinante me están gustando muchísimo las cartas creo hasta el momento en el que estamos ahora que no hay prácticamente ninguna carta rota pero sí que hay un montón de cartas muy buenas y cartas que pueden ser muy buenas como por ejemplo esta reclamación fastuosa esta carta por sí misma no hace nada pero si hay otras cartas que la acompañan bien es cuando esta carta se va a volver incluso peligrosa hablamos incluso de una carta que podría llegar a ser prohibida si empiezan a sacar tierras con habilidades de entrar en juego o cosas locas o formas de tirar muchas cartas al cementerio o lo que sea entonces creo que es una carta con mucho potencial veo cartas muy buenas con mucho potencial y chulas y temáticas de lobos que además me gusta que haya temáticas de vampiros de lobos, de zombies creo que le da una gracia especial al juego que ayuda bastante bueno pues nada más mañana continuamos espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo